El día de hoy, y lo que le quiero subrayar es que agua sí hay, lo que no hay es cómo baje a dormitorio por dormitorio, pero ya se está solucionando. Sí, sí hay. Al día de hoy hay en las cisternas. Lo que no hay es cómo sube al dormitorio. Pero se va a resolver. Mañana ya tienen solucionado. ¿Qué pasó? No, había una cisterna, no era suficiente, se construyó una más grande. El viernes fue el día en que se hizo la maniobra para que hubieran las dos. Entonces, a partir de lunes ya no va a faltar agua en ese penal. Gracias. Muchas gracias a usted. Ya por último, doctora, es que me está llegando un mensaje de una de las personas encargadas de un gym. ¿De quién, perdón? De un gym, de un gimnasio. Ellos qué tipo de apoyo van a recibir, me imagino que también para el martes. Sí, ya lo vamos a informar de todos los, el martes. Es una situación evidentemente difícil para todos. Y el gobierno, que ese es un mensaje que quisiéramos que nos ayudaran a transmitir. Aquí estamos el gobierno de la ciudad, los 16 alcaldes y alcaldesas de la ciudad, el gabinete del gobierno de la ciudad y estamos unidos y trabajando, si es necesario, 24 horas al día para afrontar esta difícil situación a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, hay gobierno y estamos trabajando conjuntamente, coordinadamente, unidos en este proceso para salir adelante. Es lo más importante, esta ciudad siempre ha sido solidaria y aquí hay una enorme unidad. Cada uno tiene sus propias características, sus propias medidas, pero estamos conjuntamente afrontando esta crisis sanitaria a la que nos vamos a enfrentar. Última pregunta, Cindy Acerda, de Canal 11. Gracias, buenas tardes. Pues, aprovechando que también está la alcaldesa Iztapalapa, mi tema es sobre el colapso ahí de las naves en la central de abastos. Uno es, en este tiempo que dure la reconstrucción, la reparación de las naves, ¿cómo va a ser el apoyo para los locatarios? Y si nos podrían dar las cifras de cuántos resultaron afectados, en cuánto se calculan esas afectaciones. Sí, a ver, la central de abasto depende de dos cosas. Hay un fideicomiso privado, que es en manos de quien está la central de abasto, pero hay una estructura del gobierno de la ciudad que coordina todos los trabajos. Entonces, está en la alcaldía Iztapalapa, pero, y recibimos mucho apoyo el día de ayer de la alcaldía Iztapalapa, quien agradecemos porque estuvo ahí ella personalmente, pero también depende de nosotros el apoyo que reciban los locatarios. Entonces, ahí está el director de la central de abasto y vamos a hacer todo lo posible. Lo más importante es que lo más pronto posible ellos puedan seguir vendiendo sus productos. ¿El número aproximado de locales afectados, vendedores? Son alrededor de 600 locatarios los que resultaron afectados. ¿Pero qué apoyo le van a dar? Todavía no tenemos esto. Ya se los vamos a decir en el momento en que el director de la central de abasto y que sepan los locatarios que estamos buscando que lo más pronto posible puedan regresar a sus labores. Puede ser de manera provisional en lo que se arregla la techumbre. ¿Puede ser el presupuesto que ya se puede llamar a la alcaldía Iztapalapa? Vamos a revisar. ¿Las medidas para el aeropuerto de los criminales? Se sigue haciendo las labores de sanitización. Estamos en contacto con los transportistas y con la Unidad de Sanidad Internacional que está trabajando ahí desde el 30 de enero y que fue fortalecida hace 15 días más o menos en la detección de alguna persona que tenga fiebre y a partir de ahí su orientación. Está intensificada y en las áreas de migración estamos en contacto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, no sé si lo mencioné, pero tenemos que ponernos en contacto directamente con la Canirac y ya lo vamos a anunciar en los próximos días. Sí, también se podrían cerrar, pero nos vamos a poner de acuerdo con la Canirac para hacerlo y puede ser ya en los próximos días. Ellos, si ustedes han visto, inclusive ustedes mismos lo han reportado, pues han tenido una disminución muy, muy importante. Inclusive algunos de ellos nos han pedido cerrar en algunos casos, pero queremos hacerlo de manera coordinada. Finalizamos conferencia de prensa. Buenas tardes. Y ellos ya todos tienen las políticas de sana distancia, es decir, ellos ya... Y de sanitización, que la Secretaría de Salud estuvo en coordinación con ellos. ¿En conjunto? ¿En conjunto? ¿En conjunto? ¿En conjunto? Y sí, obviamente varios...